Sin pruebas, no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Este no puede ser el final. Jarvis, ¿hay alguna grabación del interrogatorio de Bruce a Mónica? Por supuesto, señorita. La encontraré en la sala de observación. Si me lo permiten, señorita Khan, ¿qué espera encontrar en la grabación del interrogatorio? No lo sé. Tengo que hacer algo. Puede que ella me cierra la pata. No te ofendas, Jarvis, pero me gustaría que hubiera otra persona a bordo. No me ofendo, señorita Khan. Vale. Imágenes del interrogatorio. Tiene que haber alguna pista. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptoides. Vamos, Mónica, dame algo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio. Esto es inútil. Solo quiero hablar con mi padre. Llamando a Yusef Khan. No, no, Jarvis, no me refería a... Hola. Beta, ¿eres tú? Kamala, si estás ahí, te echo mucho de menos. No estoy enfadado, solo quiero que vuelvas a casa. Beta, lo siento. No debí decirte que ocultaras tus poderes. Estarás asustada o insegura. Lo verdaderamente importante es que siempre seas fiel a ti misma. Te quiero, Beta. Y yo a ti más. ¿Qué más? ¿Qué más? Las adaptoides serán un ar... Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás... Peina el planeta, que nunca... Peina el planeta? ¡Claro! ¡Eso es! ¡El satélite! ¡El satélite! Avengers, si podéis oírme. Creo que he encontrado una pista. Mirad. Sé que la he cagado. Me han cegado mis ganas de culpar a Ima por lo que me pasó el 8-Day. Pero el Capi debía de tener una buena razón para hacer lo que hizo. Lo sé. La gente cree en los Avengers. No solo por vuestros poderes geniales, sino porque, por muy mal que estén las cosas, o por mucho que discutáis, siempre os volvéis a reunir. ¿No lo entendéis? Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder. Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder. Pero podemos pararlo. La bondad no se demuestra con palabras, sino con hechos. Lo siento. No tendría que haber dicho... Lo entiendo. Es la actitud, ojos secos. Mira, no... No se me da bien. Lo siento, pero... ¿Y yo? Perfecto. Sí. Entonces, ¿tienes una pista? Sí, del interrogatorio. Escucha. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Vale. Mónica tiene razón. No está en el planeta. No, no te sigo. Vale. Cuando me capturaron, Mónica y Tarleton discutieron. Tarleton tuvo que salir y después Mónica sacó las coordenadas de un satélite llamado Ambrosía. ¿Ambrosía? Ese era el proyecto de investigación biomédica de S.H.I.E.L.D. IMA debió de absorberlo tras la fusión. Sería un lugar ideal para ocultar pruebas de experimentos con inhumanos, ¿eh? Si quisieras estudiar a los inhumanos a un nivel celular, la gravedad cero sería el lugar perfecto. Buen trabajo. Vale. Así que sabemos a dónde ir, pero no tenemos forma de llegar. ¿El proyecto Starboost, señor? Creía que lo había abandonado porque era incapaz de generar la aceleración suficiente en los propulsores auxiliares. Tampoco hay que matar a nadie de aburrimiento con los detalles. Eso fue antes de tener acceso a la hormiguita. Jarvis, pon a Pym al teléfono. Necesito una forma de llegar al laboratorio espacial. Él es el único que puede ayudarnos. Dime qué es para montar una fiesta. Sí, claro. Me gustaría montar una fiesta con tus partículas, Pym. Tenemos que encoger un atelerador. Entonces, necesitas entrar en una instalación de ima de alta seguridad. ¿Meridia nos suena? Os va a costar mucho entrar. Poca broma con ese sitio. ¿Viuda? Hay que admitir que das unos pedazos de sermones cuando estás cabreada. Mira, Nat. Hemos sido idiotas. Por mucho que disfrute cómo te fustigas, parece que tenemos trabajo. Puedo meternos en Meridia. ¿A quién? Estamos juntos en esto, ¿no? No hay tiempo que perder. Y me confiscó toda mi investigación cuando me capturó. Aún no saben cómo usar las partículas, pero estarán protegidas. Vale. Parece que no hay muchas formas de entrar en Meridia. Creo que nuestra mejor opción es secuestrar uno de sus trenes de hipercircuito y llevarlo directamente al corazón de la operación. Yo puedo piratear los trenes, pero dejaría expuesto al hormiguero. Ima podría localizar nuestra ubicación. Tenéis que daros prisa. Así que entramos ahí y destruimos la base. Genial. Me gusta ser directo. En todo el tiempo que estuve encubierta en Ima, nunca me dieron permiso para ver Meridia. Bueno, Nat, pues ahora vas a poder verlo. Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuito. Vamos. Vamos. ¿Cuántas bases de investigación supersecretas tiene Ima? Demasiadas. Pero Meridia no es la más importante, junto con la de Nueva York. ¿Te inquieta usar las partículas Pym en tu armadura? Hank es listo, pero sus partículas Pym son inestables, por decirlo de alguna manera. Si puede hacer que funcionen, podrían ser justo lo que necesitamos. Así que... ¿Esperamos el mirarlo? Sabes que puedo oírte, ¿verdad? Caray, Nat, otra vez. ¡Lo siento! Cambia el canal. Ahí está la estación de hipercircuito. Está protegida por un campo de fuerza. Destruir la alimentación del campo y yo me meteré en su sistema para llamar a un tren. Entendido. Descansad. Ya no hay más. Ah, mierda. Eso no ha molado. No me gusta cómo suena eso. Me estoy encontrando firewalls potentes. Necesito más tiempo. Entendido. Tú súbenos a ese tren. Se acabó el tiempo. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¡Adiós! ¡Eso sí que es bueno! ¡Adiós! ¡Eso sí que es bueno! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! ¡No os preocupéis! ¡Tengo para todos! ¡Buenas noches, corazón! ¡Buenas noches, corazón! ¡Arriba! ¡La lucha no ha terminado! ¡Vamos! ¡Buenas noches, corazón! ¡Buenas noches, corazón! ¡Estos no parecen muy amistosos! ¡Gracias! Permiso de seguridad concedido, doctora Velova. Suba cuando guste. ¿Velova? Uno de mis antiguos alias. ¡Mierda! ¿Han visto a Ima cerca del hormiguero? Necesitamos ya esa partícula de muestra. Nos hemos quedado sin tiempo, Hank. Todavía no. Casi hemos llegado. Vamos a por lo que hemos venido. ¡A practicarla! Ahí está, Merida. ¡Caray! Los de Ima han estado ocupados. Recibo una señal de partículas Pym en el interior de la base. He actualizado su haz. Por eso te quiero, ya eres. ¡Ay, qué monos! ¡Mierda! Avengers, tenemos un problema. Parece que Ima ha rastreado mi paso por su sistema. Están llegando alertas del perímetro del hormiguero. Necesito que encontréis esa partícula de muestra y volváis de inmediato. Aunque la encontráramos. No sé si podremos volver a tiempo. Un momento. Creo que sé cómo traeros de vuelta. Hay un cofre con equipo cerca. Vale. Voy a enviar a vuestra ubicación a CIO, uno de mis operativos. Os teletransportará a vosotros y la partícula de muestra al hormiguero. ¿Teletransporte? ¡Vaya! ¡Qué interesante! Rápido, por favor, antes de que lleguen. 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 ¿Por qué nos tomáis un descanso? Rápido, por favor, antes de que lleguen. Buenas noches, corazón. Adiós. 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 ¿No te es la Hulk, Márter? ¡Dale! ¡Vimos hablar y vamos a luchar! Adiós. Un aliado de la resistencia está en Apuras de la Cap y necesita su ayuda. ¡Vamos a darse. Adiós. OK. ¡Vamos! Lo necesitan en primera línea. Agarrados. Esto va a ser movidito. Gracias. Se la entregaré al Dr. Pym. ¿Qué lugar es este? Oye, tío de la resistencia, ¿nos pones al día? Es un refugio cerca del hormiguero. A mí no me parece muy seguro. ¡Pío! ¡Avenger! Salid ahí fuera y conseguidnos tiempo. ¿Qué está pasando? Mantenedlo ocupado. Iré en cuanto pueda. ¿Cómo? Eso no suena. ¡Bien! ¡Han llegado los Avengers! ¡Vamos! ¡Hasta la vista! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 Vaya, estamos apañados La máquina de IMA conseguirá entrar en cuestión de minutos Pues acabemos con ella Apunten a las rejillas de sus piernas Bien hecho Cuidado, se está levantando Apunte en la luz Apunte en la luz Apunte en la luz Las rejillas laterales se están sobrecalentando Apunte en la luz ¿Por qué nos tomáis un descanso? Cuidado, se está levantando No paro, Ander Te agradezco la ayuda Es su oportunidad, apunten al ojo No paro, Ander No paro, Ander Las rejillas laterales vuelven a ser vulnerables No paro, Ander No paro, Ander Cuidado, se está levantando No paro, Ander No paro, Ander Cuidado, se está levantando No paro, Ander 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 No paro, Ander